Ahora, podemos huir de una persona, de un lugar, del mundo, pero es imposible escapar de nosotros mismos. Y en realidad, hasta aquel momento yo pensaba lo contrario. Hasta aquella noche, aquella noche en que la vi en la parada de autobús, sentada, esperando. De lunes a viernes, al caer la tarde, tomaba el 82 en su último recorrido, de vuelta del trabajo a casa. Esta la información la supe después de pasar semanas intercambiando un educado con su acto. Después sentarme a su lado en silencio, hasta que el 82 llegaba y ella desaparecía con él. Una de aquellas veces, tomó un poco de hablar en un francés más que mejor habla. ¡Gonsuad! ¡Gonsuad! ¿Es usted español? ¿Se me nota mucho? Lo imprescindible. Yo también soy española. Así empieza la historia que quiero contarles. Una brevecita cada noche, diez minutos solamente. Hasta que el 82, con una puntualidad aborrecible, no entro a mí. Diez intensos minutos que daban sentido a todo un día. Así que... Española. Fue un alivio teniendo en cuenta mi dominio de francés. Al fin sabía algo de ella. Y aquella noche, decidí celebrarlo. Música Haciendo un alivio teniendo en cuenta mi dominio de francés. Fue un alivio teniendo en cuenta mi dominio de mi 아니라. Ponte un polero con tron, camarero, que he mezclado por ritmo Aún mi estroque el corazón, duele mucho, 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 mucho menos Él no me quería tanto a su manera, pero qué extraña manera tenía de querer Me contentaba verme por las antenas, borracha, beba y saliera Me contentaba verme por las antenas, borracha, beba y saliera Ponte un polero con tron, camarero, que si no vengo, vengo en luz Ay, vengo, si vengo es peor Que amor, que no seas mi amigo y destino querido, que seas tú Camarero, que si no vengo, de mi corazón Cántame claro Ponte un polero con tron, camarero, que los boleros con tron Ponte un polero con tron, camarero, que he mezclado por ritmo Aún mi estroque el corazón, duele mucho, 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 mucho menos Ni un ataque de celos, ni una llamada Ni formidante mirada, ni formidante mirada, o peor maldición Hubiera preferido una puñalada, su risa indolente cuando se marchó Cuando se marchó Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo Ponte un polero con tron, camarero, que en esa copa de huevo El Señor seguía y ella me huía Y yo me buscaba desde su Dios Yo la besaba y a mi moría Y se reía de mi amor Y me venía por el alma que había Cosante igual que un amor Y me venía mientras yo leía Y me venía, me venía, sólo tu amor ¿Dónde un bolero con un cabareto? Que los boleros con un parecido de los boleros ¿Dónde un bolero con un cabareto? Que los boleros con un cabareto? ¿Dónde un bolero 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 con un cabareto?